Música 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 Mita, deja de moverte asi No, porque yo si me puedo mover Si Timon, no porque esta lagueado Ya, siempre esta lagueado Ese pobre muchacho, lo unico que hace Míralo, míralo, míralo Que, 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 que Hola, aquí Oye, si, hola Por que no te cobras un mejor internet Tonto Estar en internet No Es no es lo que parece Es que, tengo mi casquito De mi mamá No rompas mi casa, Vita Perdón Hola Y eso, que estas haciendo Hola, de verdad, pero que haces Que es ese casco Es el de mi mamá, es la cabeza de mi mamá Pero por que tienes la cabeza de mi mamá Encima de tu cabeza Porque Es muy bonita Como yo Pero ese es, Timon es una vaca ¿Timo es una vaca? Pensé que era un pingüino Soy un pingüino Claro, pero es que Timo es adopt ¿Qué? No le digas, no le digas Eso Afortunado Niña, cara de niña Ojos de niña ¿Qué? Niña Estamos peleando No, guarden eso Guarden eso Guarden eso Guarden eso Guarden eso Guarden eso ¡Chicos! Guarden eso Guarden eso ¿Qué pasó? ¡Anímate! Por favor, guarden eso ¿Pelea? ¿Pelea o qué, Vita? ¡Anímate a tirarlo! ¡Anímate a ver quién es el más hombre! ¡Hijos! ¡Guarden eso! ¡Y después me dicen en a mí! ¡Tonto! ¡Guarden eso! ¡Ya! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Son unos tontos! ¡Yo me voy! ¡Yo no quiero nada con ustedes! ¡Siempre! ¡Conmigo sí! ¡Quieres ser mi novia! ¡Chicos! ¿Qué? ¡Miren eso! ¡Venga! ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¡Muchos diamantes! ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡No tengo tu paleta! ¡Estamos corriendo! ¡Hay un soldado! ¿Qué quiero? ¡Hay un señor! Me interesa saber si hablará con la voz del profesor o no. A ver. ¡Hala! ¿Será que hablará como el profesor o como el soldado? ¡Hola! ¡Soldado! ¡Hola! 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 ¡Nosotros no tenemos como protegernos! ¡Nos informaron del norte del norte con un puñado que va a venir una super invasión de zombies! Chicos. ¡A la medianoche! ¡Tengo miedo! ¡No tenemos como protegernos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Yo sí tengo! ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? ¡No! ¡Pero eso no! ¡Nos informaron que vienen del noreste nórnico cuántico a la medianoche! ¿Y qué podemos hacer? ¡No tenemos materiales! ¿Cómo conseguir una base? ¡Pero yo lo dijo así 50 veces! ¿Es verdad? ¡Se dejó 20 mil millones de veces! ¿Qué hacemos? ¡Eh! En la casa hay instrumentos. ¡Ah! ¿Podemos tomarlos? ¿Qué pasa? ¡Parece que sí! ¡Se la rompió la oso un poco! ¡Déjalo! ¡Ah! ¡Miren si hay acá! ¡Acá hay cosas chicos! ¡Hola! ¿Qué dijiste? ¡Cosas! ¡Cosas! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando del hambre! ¡Estoy llorando del hambre! ¡Ah! ¡Miren eso también! ¡Chicos! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo tengo! ¡Me pongo esto! ¡Madre mía Willy! ¡Ya está! ¡Ya estamos bonitos! ¿Se podrían decir? ¡No! ¡Ya estamos ready! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¿Qué? Voy a hacer la base exterior... ¡Vete de acá! ¡No! ¡Venga acá! ¡Venga! ¿Qué están haciendo? ¡Pita! ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¡Ese es del soldado! ¡Pero! ¡No hay que proteger aquí! ¡No! ¡Ese es el soldado! ¡Nosotros tenemos que crear una base! ¡Vengan! ¡No! ¡Es el soldado! ¡Nosotros tenemos que protegernos a nosotros! ¿Pero qué? ¿No lo protegemos a él? ¡Él se va a morir! ¡Él tiene su base! ¡Él puede protegerse! ¿Por qué crees que ya hizo su base? ¡De verdad! ¡Hola! ¡Todo tiene sentido! ¡Ahora todo cobra sentido! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡De verdad, de verdad! ¡Todo tiene sentido ahora! ¡Vale, vale! ¡Termine eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápidamente, antes de que vengan, chicos! ¡Que falta poco tiempo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Pero por qué tan altos, tío? ¡Son tan altos! Ya, pero para protegernos bien, porque tiran proyectiles estos zombies, según dice el soldado. ¡Sí! Así que hagan una buena base, por favor. Que luego, luego van a estar sufriendo. ¿En serio? ¿Tienen proyectiles? ¡Son zombies ultrasonicos! Así que les recomiendo que, por favor, hagan una buena base. ¡En serio! ¡Tranquila, tranquila, mi niña! ¡La base está teniendo vida! ¡Tú tranquila! ¡Tú no sabes con quién estás teniendo la bondad de hablar! ¡Con vida! ¿Verdad? ¡Ay, no! Bueno, sí, sí. ¡Con la niña! ¡No puedo argumentar nada antes de esa lógica! ¡Timo, se está quedando luz! ¡Ya, ya, ya! ¡Proteger, proteger, proteger, proteger! ¡Por eso es muy lastere lo que estás haciendo! ¡No, Mora tiene luz ultravioleta y no todavía! ¡No, no tengo luz ultravioleta! ¿Y qué tiene que ver eso acá? ¡Luz arboleta! Yo escuché luz ultravioleta, yo no sé. ¿De qué estás hablando? ¡Mora! ¿No sabes qué es lo difícil que es poner esto? ¿Eso de ahí? Sí, me imagino. Pero yo estoy poniéndolo acá. Aquí, aquí. Ver cuando los zombies se acerquen. Esta es nuestra base. Aquí vamos a mirar si los zombies están viniendo hacia nosotros. Es verdad, qué moderno, ¿eh? ¡Cállate tú que no estás haciendo nada! Te veo quieto. ¡Cállate tú que no estás haciendo nada! ¡No estoy haciendo más que ustedes! Sí, 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 sí. Todavía, todavía falta. ¡Corran, corran, corran! ¡Falta mucho! ¿Cuánto falta? ¡Corran! ¿Cuánto falta, Mora? ¡Faltan unos dos minutos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vale! ¡Madre mía, esos cálculos! Sí, cálculos matemáticos. Los cálculos del tiempo no los tiene ni... Solo yo, Julio César. ¡Hola, el profe! Julio César. Julio el profe. El que inventó el tiempo y todo eso. ¡Hola, qué inteligente! ¡Cállate, Timo! Tú no sabes ni qué es Julio César. ¡Y ahora, Big Bang! El Big Bang es un boom, 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 boom. Creo que también es el calendario de Gregoriano, pero bueno. ¡Ay, Dios mío, ya está! Estoy haciendo esto, esto, esto. Esto de aquí, igual así. Esto así. Han puesto doble base en las paredes, ¿verdad? Porque cuando vengan a los zombies... ¡Bórrate, Mora! Esto va a explotar Muchito. Muchito, Muchito, Muchito. ¡Hola, Muchito, Muchito, Muchito! ¿Quién es Muchito? Muchito. ¿Quién es Muchito, de verdad? ¿Quién es ese? Es la novia de Muchita. ¡No! ¡No! Lo que me di... Aquí... ¡A ti no te he dicho nada, tonto! ¡A ti no te he dicho nada! Lo que me di... Todo tiene sentido. Esto por aquí, esto por acá, para que no pase nadie. Aquí está, mire, mire, mire. Ya está. Perfecto, perfecto. Si esto no es la mejor base, no sé lo que es. ¿Qué es verdad? Pues es... Son materiales de Minecraft. Yo creo que con eso vamos a tener un récord guisnes. ¿Qué? ¿Qué? Un récord guiso. Un récord guisnes. Chicos, está anocheciendo. Tenga cuidado. Está anocheciendo ya no. Sí, sí, sí. Espera, que falta auxiliano aquí. Pum, 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 pum. Hola, hola, hola. Estoy poniendo, estoy poniendo, Mora. A ver. Pero ¿cuánto falta para que vengan esos tontos? Pero ya estamos... Ay, no, de hecho el tonto. Me dijeron que muy pocos segundos, ¿no? Debería anochecer en cualquier momento o no, Timo. Exacto, debería anochecer. Sí, debería. Vamos a hacer esto de acá, aquí, aquí. Mora, yo diría que te metas adentro y yo voy a tapar por afuera con obsidiana. Sí, 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 sí. Sí, está en el de aquí, Pelín. Sí, está en el de aquí, Pelín. Sí, está en el de aquí. Pero, ¿qué estás haciendo? Ni siquiera has dejado una puerta para salir, tonto. Hice una nochecita, morita de mi vida. ¿Qué es esto de aquí? Tienen que dejar una puerta. Lo sé. Se me laggeó todo. Chicos, ya hay de noche. Ya hay de noche. Tenga cuidado. No hay nada. Se deje de noche, pero se parece que están bien protegidos, ¿no? Hala, hala, hala. Sí, cuidado. Sí, estamos bien protegidos. ¿Qué pasó? Mira. ¿Qué pasó? No nos ven. ¿Pero dónde están o qué? ¡Hala! ¡Cuidado! ¡Quidado! ¡No! 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 ¡Rápido! ¡Les dije que hagan una buena base! ¡Tiene... ¡Tiene... ¡Pero no me dejan hacer nada! ¡Les dije que hagan una buena base! ¡No me hicieron caso! ¡No me hicieron caso! ¡Chicos! ¡Nos están destruyendo esos zombies y me están laggeando todo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡No! ¡Estoy intentando desintegrarlos! ¡Somos fuertes! ¡No! ¡No se puede! ¡No! ¡Somos fuertes! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Chicos! ¡Son demasiado fuertes! ¡Estamos muertos ya hace rato! ¡Ataquen la destrucción! ¡Ustedes no saben hacer una buena base! ¡Hala! ¡Mira! ¡La base del soldado está bien protegida! ¡Y nosotros estamos muriendo! ¡Porque el soldado es el soldado! ¡El soldado es el soldado! ¡Miren! ¡Lo mataron! ¡Maltan acá estos dos! ¡Ay! ¡Toma, toma, toma! ¡Mátalo, toma! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Toma! ¡Se descone, se me mataron! ¡Yo estengo! ¡Casi, ya casi! ¡Eso, eso! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡No! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Me paran matando! ¡No puedo hacer nada! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No! ¡Solo zombies más fuertes que he visto! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Uf! ¡Ahí queda más! ¡Acá queda uno! ¡Acá queda uno, chicos! ¡Ay! ¡Se me lo dio todo! ¡¿A dónde?! ¡¿A dónde?! ¡Acá! ¡Aquí! ¡A frente, aquí! ¡Hulo! ¡Ahí está! ¡Lo derroté! ¡Pero si nos metemos a la base! ¡Estamos bien protegidos! ¡Acá! ¡Pero acá hay más, chicos! ¡Miren atrás! ¡Es que a ti se te dio por salir! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ahora se moricionó. ¡No! ¡Tipita! ¡Atrás, todo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No! ¡Chicos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡No, no, no! ¡No había caído un zombie! ¡Espérense! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Aquí! ¡Que desaparezca totalmente! Se está haciendo muy, muy de a poco, pero de día, ¿no? ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Chicos! ¡Por qué está de noche y de día! ¡Hemos logrado, chicos! ¡Salvar! ¡Mátenlo! ¡Está haciéndose de día! ¡Al apocalipsis zombie! ¡Así que! ¡Ya saben, chicos! ¡Que si quieren más videos! ¡Vámonos! ¡Le den su like! ¡Y su comentario! ¡Hasta la próxima! ¡Woo!